Profesionales preocupados por el aumento considerable de venta de cigarrillos electrónicos y vapers. Esto teniendo por referencia el aumento en números de casos de personas con complicaciones pulmonares a consecuencia del consumo del cigarrillo. Hoy en día tenemos muchos incentivos para empezar a fumar a edad más temprana. Estos incentivos que yo digo son los cigarrillos electrónicos, que son aparatos más sofisticados que atrapan la atención de los jóvenes. Estos cigarrillos electrónicos tienen también nicotina, que es el componente principal también del cigarrillo convencional. ¿Y qué es lo que produce? Produce una dependencia al cigarrillo electrónico y más adelante esas personas que fuman cigarrillo electrónico también terminan fumando el cigarrillo convencional, o muchas veces combinan. Y cada vez empiezan a edad más temprana porque tienen muchos distractores estos nuevos aparatos. Ahora aparecieron unos cigarrillos electrónicos en forma de un, tiene tamaño de un lápiz, es el nuevo iPhone del cigarrillo, así se le conoce. Y otros vienen ya con figuras de Hello Kitty y está también visto en algunas publicaciones que en países como Corea, en Europa, los padres ya le regalan a sus hijos estos cigarrillos que son, tienen diferentes sabores, aromas, figuras, entonces le captan y le llaman la atención. Sí, y están empezando más temprano desde los 12 años, imagínate. Es tendencia mundial la utilización de estos mecanismos que según la profesional es una manera de iniciarse con los cigarrillos convencionales. Llama a la concienciación y consideración principalmente a los padres y a los jóvenes a no dejarse llevar por el consumismo, considerando que es utilizado más como un elemento de aceptación entre los jóvenes.